Bueno, vamos por aquí, a seguir. Vamos a avanzar con la historia. Me tengo por aquí, me tengo por aquí. Me he dado cuenta de que has estado algo callado. ¿Te preocupa conocer a Asgore? Bueno, no te preocupes, ¿vale? El rey es un tipo muy majo. Estoy segura de que puede hablar con él y con tu alma humana podrás cruzar la barrera. Así que no te preocupes, ¿vale? Tranquilízate y sonríe. Click. ¡Vámonos! Nos estamos acercando al final del juego ya, ¿eh? Por favor, selecciona una ubicación. Piso izquierda 3, creo que no hemos estado. Voy a echar un poco más de agua. Es que, ascensor, echarse agua, ¿verdad? ¡Oh! ¡Arañas! ¡Hay arañas! Bienvenido a nuestro salón, cielo. ¿Quieres alguna pastita? Todas nuestras ganancias son para las arañas. Vale. Voy a deshacer... Perrito, perrito, perrito. Gatito. Fídeos instantáneos. Voy a quitar... Voy a tirar un perrito. Y voy a comprar esto. Brazalete poderoso. Espera. Es solo un croissant. Vale. Revisa las telara... Ah, las telarañas. Comprar un donut de ara... Es caro, pero no tengo suficiente. Vale. Sidra de araña... No tengo suficiente. Vale. Genial. He acabado comprando un donut. No quería, pero... Esa chica... Aún habiéndole dicho que no... Ella... No dejaba de mirarme de forma rara... Mientras... Relamía los labios. Ahora me he quedado sin dinero. Pues nada. Hola. Alvis al habla. Esta habitación es como la que vimos antes. Hay dos puzles al norte y al sur. Tendrás que resolver para poder continuar. También querría decirte que... No me gusta dar la solución a los puzles. Pero si necesitas ayuda, llámame, ¿vale? Espera. De hecho... Tengo una idea. Seamos amigos en... Andernet. Así, cada vez que necesites ayuda... Solo tienes que avisarme. Espera. Ya somos amigos ahí, ¿no? Te di de alta yo misma, ¿verdad? Y has podido leer mis actualizaciones todo el rato. Bueno. Espero que... Este es de acuerdo sobre Mew Mew 2. Bueno. No lo he visto, pero si lo viera seguramente estaría de acuerdo. Ya ves que sí. No sé a dónde... Ah, hay que ir al... No, al norte y al sur, ¿verdad? Entonces, al norte y al sur. Vamos. Es lo que había dicho ella. Sí, 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 sí. Sunderplane y... Ese bicho. Con Sunderplane había que acercarse. Tudu, turudu, turudu, turudu... Tudu, turudu... Pol Bling ha sido un arido de humo. Mierda. He dado a descripción. He dado a descripción. Y... Vale. Bulking. Animar. Hay que animarle a Bulking. Eso es Oh, mierda, oh, mierda Vale Eso es 100 oro, vamos Vale Solo tengo un tiro Hmm Me suena a que debería De hacer esto No, eso no va a funcionar Tampoco, solo tengo un tiro Todos a este lado Ah, vale Mierda Ah, no puedo Tiene algo que ver con meterlo detrás De ese de ahí, seguro Segurísimo Vale, pues vamos a intentar meterlos A este lado Claro, no, tampoco Entonces, metiendo uno aquí Si, algo así Ah, bien, ya está Vamos Bien, bien Vamos Siguiente ¿Qué dice esta gente? Mi momento MTT Tm Favorito Su pose es dramática Cuando todo parece ir mal Como cuando está en un programa de cocina Y los huevos no salen bien Mi Mi momento mejor MTT Tm Favorito Es cuando Les da su merecido A los villanos Giratalones Aunque se trate Aunque se trate De un concurso Vale Para abajo Ahora, ¿no? Como se pueda Por ahí, ¿no? Vamos por aquí Sí Vale Eso es Eso es Parece que voy por aquí Ay, mierda Me he equivocado Ah, venga Solo un PS Voy a tener que Usar un perrito caliente Sí Esto No tiene nada que ver Con guiarte Pero ¿Querrías ver un show De televisión humano Conmigo Alguna vez? Se llama Miu Miu Kizzy Cutie Claro De verdad Está muy bien Es mi programa favorito Trata de una chica humana Llamada Miu Miu Las cuales los humanos No tienen Y no estoy pasándole algo Se da cuenta Que sus amigos Le quieren a pesar De sus orejas Es muy convencido También Aunque Controlarmente Quienes Besan Besa gente Y controla Luego recuerda nada Después del beso Quiere Pero si le rechazan un beso Entonces Entonces Y Quiero decir Por supuesto Al final Se da cuenta Oh genial He hecho spoiler De casi toda la serie Pero Creo que te gustaría Debería moverla Cuando termines De pasar por todo esto Me encantaría Verlo contigo Me encantaría Vamos a un perrito Te comes el perrito Tu peces Se han rech... Ha lad... Ha ladrido Ha ladrado Vamos allá Vale Sé como Oh No sé Cómo No No A ver Porque no caben Todos Entonces ¿Cómo lo hago? ¿Cómo meto un hueco ahí? Así Eso es Bien ¡Ja, ja! Soy un genio Te detienes para oler las flores Te detienes para oler las flores Genial Genial, genial Entonces ahora Hay que ir Para allá A seguir Con la historia Y a guardar La historia A ver No me acuerdo Cómo hacer este Sinceramente ¿Escuchaste lo que dijeron? Dijeron que un humano Con una camisa de rayas Pasaría por aquí Escuché que odia a las arañas Escuché que le encanta pisotearlas Escuché que disfruta de arrancarle sus patas No puedo moverme Que es bastante tacaño Con su dinero ¿Crees que te gustó? Es muy ¿Crees que tu gusto es muy refinado para nuestra pastelería? ¿No es así cielo? Pues yo no estoy de acuerdo Yo creo que tu gusto Es exactamente lo que necesito Nuestro siguiente elote Dios ¿Qué me he estado comiendo?